Hola, les vamos a mostrar la báscula inteligente WW930XFS Smart Weight. Esta báscula la podemos usar de dos formas. Una, la prendemos y ponemos los siguientes datos. Ponemos la estatura, con flechitas abajo y hacia arriba subimos centímetros, grabamos la estatura. Posteriormente nos pide la edad, igual flechitas hacia abajo, hacia arriba, subimos o bajamos años. Grabamos la edad, oprimimos Z y dejamos grabada la edad. Posteriormente me pregunta el género si es niño o es niña. Escogemos, oprimimos Z y listo. Ahí ya guardamos los datos del usuario 1 y entonces ya cuando se pongan ceros nos podemos parar sobre las bandas metálicas. Y en ese momento va a ser las siguientes lecturas. Primero nos va a dar el peso, el cual ya se ve ahí. Después nos va a dar el porcentaje de grasa corporal. Posteriormente nos va a dar el porcentaje de agua corporal. Sí, vean. Y después nos va a dar una tercera lectura que es el porcentaje de masa ósea. Una cuarta lectura que es el porcentaje de masa muscular. Y una quinta lectura que es el índice de masa corporal. Y después nos vuelve a dar otra vez las lecturas para darle un repaso. Pero si nosotros queremos ocupar la aplicación Smartweight de esta báscula, vamos a entrar a una página que es www.scape.com.ar Y entonces ahí abrimos la aplicación, prendemos la báscula, luego la sincronizamos con nuestra aplicación. Una vez ya sincronizada, nos está avisando que ya está sincronizada. Y entonces ya nos podemos poner sobre la báscula. En este momento se sincroniza con la aplicación y con nuestro celular. Y empieza a tomar las lecturas, el peso y todas las que ya vimos anteriormente. La grasa corporal, agua corporal, masa ósea muscular, el índice de masa corporal. Y lo podemos checar.